Santiago y Suintla, a las dos y media de la tarde, todo listo para que se presenten las candidatas a reina, hoy, hoy por la tarde, recorrerán las calles, luego estarán aquí en una pasarela, ya está todo listo en el kiosco, donde habrá después una guerra de bandas, ahí arriba del kiosco ya todo está preparado, para que esto se lleve a cabo hoy por la tarde, las cinco aspirantes al reinado de la Feria de Primavera de Santiago y Suintla.